Lo que recomienda principalmente es a los padres de familia, mucha, muchísima supervisión, completa supervisión en cuanto a los medios de tecnología que están accesando los menores de edad. Para nadie es un secreto que ya menores de edad que están en la escuela, van a la escuela con teléfonos celulares, pues eso es un peligro latente para toda esta población. Los menores de edad no pueden tener redes sociales que tengan clave. En la buena teoría hay estudios que dicen que el acceso a este tipo de tecnología para un menor de edad debería ser a los 16 años. Pero viendo y ajustándonos a las costumbres y a cómo avanza el tiempo, cualquier medio de tecnología que se enlace a internet hay que supervisarlo. Porque desde un Playstation hasta un teléfono celular se puede prestar para la comisión de este tipo de delitos.